La vida cambió para quienes presenciaron ayer la toma de rehenes en el centro de veteranos de guerra más grande de la nación, localizado en Youngville, California. Los testigos aseguran que varios empleados de la clínica de Pabway Home estaban comiendo y brindando en una fiesta de despedida. De pronto, uno de los ex soldados, a quien habían sacado del programa de ayuda hace pocas semanas, regresó, en esta ocasión armado y con un trastorno de estrés postraumático a cuestas. Que tenían a alguien, que había alguien que quería atacar. Albert Wong vistió de negro, se puso un chaleco antibalas, alrededor de su cuello y en la cintura tenía un alijo de balas, dejó ir a otras tres personas y por siete horas mantuvo en vilo a la comunidad. La policía asegura que rentó un vehículo para llegar al lugar. Un alguacil de Napa llegó, confrontó al sospechoso y es donde hubo un intercambio. Las autoridades nunca lograron negociar con el pistolero. Cuando ingresaron, encontraron en el interior tres cadáveres que habían sido ejecutados y también el del ex militar que se suicidó. No se conoce aún el motivo. Mató a tres mujeres, incluida la que ordenó su salida del programa. El secretario de Asuntos de los Veteranos de California asegura que muchos excombatientes lidian con traumas de guerra. Entre las víctimas hay una hispana, Jennifer González de 29 años, era psicóloga. Jennifer Golic de 42, era la directora de la clínica. Christian Louver de 48 años, se desempeñaba como terapista. Todas brindaban apoyo físico y emocional para los veteranos. Wong tenía 36 años, fue veterano de infantería, estuvo tres años en servicio activo en el ejército, recibió cuatro medallas de honor, estuvo un año en Afganistán. Pero nadie sabe por qué cometió semejante matanza. El autor de este triple asesinato tenía permiso para ser guardia de seguridad, poseía una licencia de investigador privado y tenía dos permisos expirados para portar armas. No se sabe por qué fue sacado del programa de recuperación en esta clínica. También aquí se tratan problemas psicológicos, traumas, heridas del cerebro, abusos de sustancias y sus pacientes son solamente veteranos de guerra.